Buenas tardes, Gobernador Colombi, soy Gustavo Mura, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Finalmente, ¿pidió la intervención del municipio de Itatí? Así es, dada la gravedad institucional, ya que las dos máximas autoridades están detenidas, y para jurar la normalización del municipio, consideramos que, en acuerdo a lo previsto en la Constitución Provincial, la intervención es la figura que viene a solucionar este problema, ¿no? Claro, claro. Sobre lo que ocurrió en Itatí, y que, bueno, lógicamente la justicia está investigando, hay opiniones dentro de lo que es el mismo pueblo, la ciudad de Itatí, gente que dice, todo esto se sabía, y gente que se sorprendió. Usted, por ejemplo, en el caso particular, ¿ya sospechaba de toda esta situación o no? Mire, nosotros somos conscientes de que la zona es muy caliente, muy, muy caliente, la zona fronteriza, que antes el negocio era el cigarrillo, los famosos cigarrillos rodeos, no sé si usted recuerda o habrá visto por ahí. Después dejó ese negocio, el tema del cigarrillo, y se ingresó en algo mucho más peligroso que la droga. Pero bueno, indudablemente los comentarios, perdón, no solo los comentarios, sino que siempre se hicieron procedimientos, lo que pasa es que siempre hubo tensiones, siempre hubo acciones, pero no se llegaba al fondo la cuestión. Bueno, hoy se ha dado un paso importante, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, yo le decía a la Ministra de Seguridad que necesitamos la presencia de más fuerzas federales, con más recursos, con más infraestructura. Le he demostrado desde arriba, desde el aire, cómo son los caminos, la cantidad de caminos que hay, el ancho del río, y bueno, si no se tiene infraestructura adecuada y con el fortalecimiento de las fuerzas federales, es muy difícil combatir un agotórico. Claro, claro. Usted lo dijo, es una zona caliente, ¿no? Ahora, esta vez fue Itatí. Uno supone que por ahí la capital de Corrientes debe tener una, digamos, una posibilidad de mayor comercialización de este tipo de cosas. ¿Qué me puede decir sobre Corrientes Capital? A ver, nosotros no estamos ajenas a lo que es el tráfico y el consumo. Tenemos 300 kilómetros de frontera con el Paraguay, imagínense lo grande que es eso. Y si le sumamos a la provincia de Misiones, son 700 kilómetros de frontera. En muchos de los lugares se pasa caminando el río. Entonces, la ciudad de Corrientes, y tenemos los mismos problemas que tiene la capital federal, el conurbano, que tiene el país, la tira del mundo. ¿La droga viene toda del Paraguay? ¿O hay producción aquí en la Argentina, en el caso de Corrientes, en Corrientes? No, 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 no. Todo viene de afuera. Llámese Paraguay, llámese Bolivia, todo afuera. El caso Itatí también reveló que no solamente es el gobernador y el vicegobernador, sino también familiares de ambos, además de efectivos de seguridad. No confunda, no diga gobernador, vicegobernador. Discúlpeme, discúlpeme, tiene razón. El intendente y el viceintendente, tiene razón. Además, familiares de ambos. ¿Qué opinión le merece que haya toda una estructura familiar? No solo familiares, sino que también la juventud está muy complicada. Yo siempre tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes. Tratamos de crear mecanismos de contención, llevando carreras terciarias, en mi captura para que los chicos se capaciten. Y hablando con ellos, nuevamente la preocupación y el miedo está latente. Ojalá que a partir de ahora esto comience a mejorar y a cambiar la vida de los ciudadanos de Itatí. Hay denuncias de pistas clandestinas en la Argentina que favorecen el aterrizaje de aviones del narcotráfico, entre las cuales algunas supuestamente estarían también en la provincia de Corrientes. ¿Qué tiene para decir al respecto, gobernador? Bueno, mire, hoy yo no... No estamos nosotros en un sistema investigativo, ¿no? Pero por las informaciones que son de público conocimiento, no, el control de los aviones con los radares que se han instalado han mermado, diríamos, considerablemente. Por lo menos detenciones, secuestros de aviones y ha disminuido considerablemente en nuestra provincia. No así en ingresos terrestres o fluviales. Claro. Hace no mucho tiempo hubo un conflicto con la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que había un procedimiento policial por narcotráfico en territorio correntino y que mereció una especie como de discusión entre el juez federal de Santa Fe y usted. ¿Qué tiene para decir al respecto, gobernador? Yo quiero ser... Yo no he sabido, lamentablemente, los medios nacionales o ciertos medios nacionales han tergiversado. Si usted me da tiempo, yo le explico... Por favor, para eso le pregunte. Sí, sí. Mire, nadie cuestiona el procedimiento del juez federal y más si es con la lucha contra el narcotráfico. Lo que nosotros cuestionamos es la metodología utilizada por la policía de la provincia de Santa Fe. Que fue la siguiente. Pasó por la ciudad capital a las dos de la mañana, alzó o levantó, como usted le quiera llamar, a más de 18 personas, muchas de ellas jóvenes que estaban en la calle, que estaban celebrando su fiesta de recepción, la llevó a 260 kilómetros a la ciudad de Goya. No sabían para qué, en plena noche. Los chicos no sabían qué es lo que pasaba. Algunos sabían de su trabajo. Este procedimiento se pudo haber hecho llevando testigos de ciudades que estaban a 20 kilómetros, 30 kilómetros. A las 7 de la mañana era una convulsión la capital porque los padres reclamaban por sus hijos, no sabían dónde estaban y en qué calidad estaban. Y recién a las 9 y media de la mañana entró el exhorto del juez federal de Reconquista al juzgado federal de la provincia de Corrientes. La pregunta es, si pasaba algo desde las 2 y media de la mañana a las 9 y media, ¿quién era el responsable? En ese horario, ¿en calidad de qué? Estuvieron los... Estas personas ¿Lo hubieron detenido? ¿Lo hubieron secuestrado? ¿Me entiendes? Nadie cuestiona el procedimiento. Eran las 2 de la tarde, no le dieron de comer, estaban a cara descubierta en los domicilios allanados, en frente de los posibles imputados. Mira si pasaba algo en ese proceso, en ese lugar, ¿quién respondía? Entonces, yo no cuestiono la decisión judicial. Nosotros lo continuamos un procedimiento. Además, a las 7 de la mañana el conflicto era tan grande que le sacaban la responsabilidad de la provincia por no controlar y ya habían desaparecido 18 personas. Usted tiene su hijo. Imagínese, si lo levantan, no sé si vienen a Capitán o a la provincia y lo llevan a prestar declaración como testigo a Bahía Blanca. ¿Qué va a hacer usted como padre? No, no, seguramente. Lo que pasa es que... Entonces, esa es la cuestión. Después se habló los procedimientos se llevaron a cabo, están detenidos que tienen que estar detenidos. No hubo ningún problema. Pero el procedimiento y la soberbia de la policía de la provincia de Santa Fe con respecto a los propios jóvenes. Bueno, yo le reitero que en algún momento esto mereció alguna especie de discusión, subida de tono, entre un juez federal de Santa Fe y lo que es su figura, ¿no? Entonces, por eso es que hago esta aclaración y me... No, no, está bien, está bien, pero yo me debía a estos 18 jóvenes que estuvieron encima de calor, detenidos, estaban ahí en una pieza en la habitación con los posibles imputados cara a cara, sin agua, sin comida, sin nada. ¿Usted puede hacer esa situación de padre? No, yo lo entiendo, lo que pasa es que hace escasas horas el juez, Alurralde creo que es el juez de Reconquista, insiste con que existe una complicidad entre la provincia de Corrientes y el narcotráfico. Acá está la aclaración que usted está dando. Bueno, realmente deja mucho que desear la declaración de este juez, ¿no? No puede decir semejante barbaridad, realmente, yo creo que está fuera de lugar. Bueno, ahí tenemos entonces precisamente esta explicación que usted está dando. Gobernador, le agradezco muchísimo. Gracias. 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 Está clasificando el equipo francés. Exactamente. Y también está entrando el Atlético de Madrid. Ahí está, bien. Ya tenemos seis clasificados. Perfecto, dale, después lo repasamos. Maguita, ¿qué tenés ahí? No dudes comprar tus repuestos en Autopiezas Pana. Tiene más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos a través de su página web pana.com.ar o si no llamarlos al 4-250-4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Repetime el teléfono, Maguita. 4-2-5-0 4-2-5-0 4-2-5-0 4-2-5-0 4-2-5-0